¡Hola amiguitos! Bienvenidos a mi canal. Hoy les muestro cómo cambiar el nombre de visualización en Roblox, tanto en PC como Android. Este es el nombre de visualización y este es el nombre de usuario. Para eso vamos a configuración y donde dice el nombre de visualización lo podemos cambiar gratis. Si hacemos clic en nombre de usuario, nos pide 1000 Robux para cambiarlo. Ahora vamos a cambiar el nombre de visualización, que se puede cambiar cada 7 días. Lo cambiamos, hacemos clic en guardar y listo. Si vamos a nuestro perfil, vemos que se cambia el nombre de visualización, pero el nombre de usuario sigue figurando abajo. Cuando entren a su cuenta van a estar con el mismo nombre de siempre, porque eso no se cambia. En Android vamos a los tres puntitos, en más, buscamos configuración, vamos a información de la cuenta y el nombre de visualización. Hacemos clic en el lápiz, cambiamos el nombre, hacemos clic en guardar y listo. Ahora tocamos nuevamente los tres puntitos, vamos a perfil y ahí tenemos nuestro nombre cambiado. Esto fue todo por hoy. No olviden suscribirse a mi canal. Chau. Chau chau.